BitMart Opiniones 2025, Ventajas, Desventajas y Más En el mundo de las criptomonedas, BitMart ha ganado popularidad como un exchange que ofrece una amplia gama de servicios para traders de todos los niveles. En este artículo, exploraremos las opiniones sobre BitMart en 2025, analizando sus ventajas, desventajas y otros aspectos importantes que debes considerar antes de registrarte. Amplia variedad de criptomonedas, BitMart ofrece más de 1,000 criptomonedas para operar, lo que permite a los usuarios diversificar sus inversiones y explorar nuevas oportunidades en el mercado. Interfaz amigable, la plataforma cuenta con una interfaz intuitiva que facilita la navegación, tanto para principiantes como para traders experimentados. Tarifas competitivas, BitMart cobra tarifas de trading relativamente bajas, con un 0,25% para Maker y Taker, lo que la convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan minimizar costos. Programas de recompensas, BitMart ofrece programas de recompensas y bonificaciones para usuarios activos, incentivando el trading y la participación en la plataforma. Seguridad. La plataforma implementa medidas de seguridad robustas, incluyendo autenticación de dos factores, dos FA, y almacenamiento en frío para la mayoría de los activos. Limitaciones en el servicio al cliente. Algunos usuarios han reportado tiempos de respuesta lentos en el servicio al cliente, lo que puede ser frustrante en situaciones urgentes. Falta de regulación. BitMart no está regulado en muchas jurisdicciones, lo que puede generar preocupaciones sobre la seguridad y la protección del usuario. Interfaz de trading avanzado. Aunque la interfaz es amigable, algunos traders avanzados pueden encontrar que le faltan ciertas herramientas y características que ofrecen otros exchanges. Si estás interesado en probar BitMart y aprovechar sus ventajas, no dudes en registrarte utilizando el enlace que encontrarás en la descripción y en los comentarios de este vídeo. Únete a la comunidad de BitMart y comienza tu viaje en el mundo de las criptomonedas.